Saludos mi gente, estoy aquí, para los que no me conocen, soy Marco, acá el de la Plaza Santisabel, no sé si ustedes apreciaron hace como 20 minutos un apagón, y se tardaron como 10 minutos y volvieron a aprender, actualmente, no es fácil, trato de ser bien fuerte, pero lo que está pasando aquí no es fácil, los bajones de luz están jodiendo los equipos, ahora mismo perdí una nevera, que la gente sabe que una nevera está más o menos como en los 1500, se me dañó otra nevera más, se me dañó otra nevera más, ese plot de ahí, no sirve, se dañó, y está brutal hermano, porque uno trata de echar para adelante, pero, imagínate tú, ya yo no sé, he ido a las noticias, he ido a todos lados, y nada de nada, ¿sabes quién responde? Por mis equipos dañados, ¿quién va a responder? Luma, el gobierno, lo que estamos viendo en Santisabel, no soy el único, yo estoy sufriendo porque ya son muchos los gastos, y a veces ya no me entran ni ganas, de seguir para adelante, y la única manera de yo poder expresarme ahora es por este medio, yo luego que llegue este mensaje allá, a la gente que me hace para ver quién me puede decir a mí, quién me va a responder para yo poder comprar las neveras, cada nevera está, vale mucho dinero, he perdido compras, se sigue yendo la lupa, y nosotros estamos, de verdad, ya no podemos más, es bien frustrante, de verdad.